Voy a arreglar mi carrito, voy a arreglar mi carrito Para así sí que se vea mucho, mucho más bonito Le pondré unos cubreacientos, le pondré unos cubreacientos Para que la gente no se entere que están bien rotos los asientos También le pondré unas antenitas, también le pondré unas antenitas De color frío y morado, verdes, rojas y amarillitas Voy a polarizar mi carrito, voy a polarizar mi carrito Para así sí que se vea mucho, mucho más bonito Le pondré una cola de pato, le pondré una cola de pato Para que la gente que lo vea, diga mira sí que carrazo Le pintaré el rodado, le pintaré el rodado Para que la gente no se entere que ya está bien maltratado Voy a pulir mi carrito, voy a encerar mi carrito Aunque de tanto tallarle, ya se ve el puro fierrito Le pondré unas luces de neo, le pondré unas luces de neo Para que la gente que lo vea, diga y con platillo volador Le pondré unas calcamonitas, le pondré unas calcamonitas A la izquierda una de las clases, y a la derecha una de las chivas Voy a arreglar mi carrito, voy a arreglar mi carrito Para así sí que se vea mucho, mucho más bonito Voy a arreglar mi carrito Para así sí que se vea mucho, mucho más bonito Voy a arreglar mi carrito Voy a arreglar mi carrito Para así sí que se vea mucho, mucho más bonito Ya me voy feliz en mi carrito Ya me voy feliz en mi carrito Y no me importa que digan Ahí valen el manchadito 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 Ahí valen...